Ya estamos trabajando, ya vamos para San Luis. Gracias por ver el video. Hola, bueno ya estamos aquí en San Luis Ya estamos en el hotel Y ya estamos en el cuarto Bueno, es un cuarto para mi y para mi hermana Y otro cuarto para mis papás Entonces ya estamos aquí Y en el cuarto está súper padre Les voy a dar un tour Bueno, está la puerta Así Este, y acá está el baño Vamos a entrar Bueno, ahí está el baño Este, es así Y es X Ahí está ella Este, ahí tiene algo para colgar Este, una toalla Esto Aquí está la regadera Ahí está con el chapú Y ya está pues todo listo Ok Y aquí tiene su cortinita Que es naranja Está bien bonita Bueno Saliendo del baño Acá no hay nada Solo hay eso Este, bueno Para acá Allá arriba hay como un cobertor Y ahí está pues para colgar Y ahí está pues para colgar No sé, algo Y sí, ahí Había algo Entonces ahí está el control del clima Ya lo ponemos porque hace mucho calor Y ahí están unos pocos Bueno, esos son los cobertores Y ahí está mi hermana Bueno, aquí está la cama y todo Este, aquí hay un cuadro Miren Ahí está Aquí hay un cuadro Está súper bonito Uy, el teléfono Ahí está la tele Ahí está una ventana Ahí está nuestra ropa No vean Ahí está como que una mesita Y su sillita Y ahí está mi hermana Y Sí Estas son las Son las seis No, seis catorce Ahí están A las Seis Y media Tenemos que bajar Porque vamos a ir A un concierto Este, entonces Pues Sí Estamos aquí Este Yo me quería meter a bañar Pero pues no, no alcanzo Este Y bueno Este Ahorita los veo Los voy a grabar Ya cuando lleguemos al concierto Bye Un corazón Un corazón